que todos conocemos. Para todos ustedes, Juncalillo. Juncalillo. Juncalillo, tierra donde nací yo. Puerto de papas y niños y de naranjos en flor. Juncalillo, marzocito de tu cueva, hermosa canción que lleva a la dicha y al amor. Santo Domingo, tu piel padrón, que da a los ojos su presidio. Cuando es tu noche divina, el rico zanco llumea, vieja guitarra rasquea. Juncalillo. 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 Juncalillo.